Será eterno, la vida se creía corta pa' querernos, millones de abrazos y millones de besos tengo. Será eterno, lo que he vivido contigo nadie me lo quita, a un recuerdo donde hirvió de nuestra primera cinita, tus manos temblaban igual que la mía, pero pronto supimos que tu alma y la mía no querían separarse y por amarse morían, será eterno, la vida se creía corta pa' querernos, millones de abrazos y millones de besos tengo, será eterno, será eterno, la vida se creía corta pa' querernos, millones de abrazos y millones de besos tengo, será eterno.